¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 314 del manga de Boku no Hero Academia. Efectivamente, como muchos ya esperaban, la batalla entre Deku y Lady Nagant continúa, y además se nos da mucho más contexto del pasado de Lady Nagant y la razón por la cual era prisionera del Tartarus. Y bueno, gracias a esto se me hace un capítulo bastante reflexivo, ya que nos muestra una perspectiva diferente a todo lo que conocíamos respecto a la sociedad de héroes, por lo que me encantará estar leyendo sus comentarios del episodio. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 314 está titulado La Hermosa Lady Nagant. Y bueno, sin duda, el título del episodio es perfecto. Pero bueno, ahora sí ya entramos al capítulo. Y como recordaremos, en el capítulo pasado, Deku, gracias al Quirk del tercer portador, logró atrapar a Lady Nagant, en una situación que parecía bastante ventajosa para él, ya que finalmente había logrado reducir la distancia entre ellos, y en una batalla cuerpo a cuerpo se veía muy difícil para Lady Nagant lograr derrotar a Deku. En primera instancia, observamos los pensamientos de cada uno de ellos, ya que Deku nos explica que efectivamente pantalla de humo no funciona muy bien en la lluvia debido a que esto se dispersa. Por lo que Lady Nagant tenía bastante ventaja debido a su posición y que podía atacar a todos los señuelos fácilmente. Por lo que su movimiento de usar un nuevo Quirk fue la mejor opción, siendo un éxito haberla atrapado. Por otro lado, también vemos como Lady Nagant está preocupada, ya que se da cuenta del incremento de velocidad que ha sufrido Deku, y que realmente no es cualquier adversario, ya que mientras pensaba que se estaba ocultando en la pantalla de humo, realmente estaba creando un plan. Pero bueno, una vez se encuentran en esta situación, Deku le dice que va a obtener información de ella acerca de All for One. Pero en ese momento, Lady Nagant responde que no crea que ya ha ganado. Así es, efectivamente, creo que ese comentario también me lo dijo a mí, ya que como recordarán en el capítulo pasado, yo prácticamente estaba seguro de que la batalla había terminado. Pero esto no fue así, ya que Lady Nagant logra contrarrestar el ataque de Deku, utilizando la generación de su rifle para darle un golpe directo a Deku y así alejarlo. Mencionando que ella fue entrenada para casi cualquier situación en la seguridad pública, por lo que no será derrotada tan fácilmente por Deku, lanzando un disparo que éste logra esquivar incluso en el aire. En ese momento, Deku le pregunta por qué está del lado de All for One, ya que él está planeando la dominación mundial, cuestionándole si no se supone que ella antes era una heroína. De esta manera, Lady Nagant comenta que él no puede ver la justicia que se había creado en el pasado, y que aquellas personas como Deku jamás podrán entenderlo, debido a que siguen a esa sociedad ciegamente. Por otro lado, se nos da una explicación bastante interesante, ya que una razón por la cual pensé que la batalla estaba definida, era que al estar cuerpo a cuerpo, Deku sin ningún problema podría haber lanzado un smash, e incluso si ella contraatacaba, obviamente podría noquearla de un solo golpe. Pero en este momento se nos revela el por qué no lo hizo, ya que al parecer hizo efecto lo que el tercer portador le mencionó. Debido a que no había practicado utilizar el quick del tercero junto a los demás, básicamente por un momento no logró utilizarlos, y esta es la principal razón de que Deku no haya obtenido la victoria en ese momento, cuando ya la tenía atrapada. Pero bueno, una vez Deku está alejado de Lady Nagant, esta comienza a lanzar sus diferentes disparos, aunque Deku todavía logra reaccionar para esquivarlos incluso en el aire, demostrando su increíble habilidad. De esta manera Lady Nagant nos aclara que ella ha matado suficiente para preservar esta falsa sociedad suya. Comenzando a platicar lo que se oculta en las sombras de esta sociedad, mencionando a un cierto grupo de terroristas que planean atacar a los héroes, también aquellas personas que son capaces de sacudir los cimientos de la sociedad, un grupo de héroes que se encuentra asociado a una organización de villanos, los cuales lentamente van ganando fama y fortuna, que incluso han desaparecido sin ser encontrados culpables por la corte. Comentando que todos estos grupos estaban bajo órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública, y que en el pasado hubo un periodo en que los vigilantes eran confiables como los héroes, por lo que el país incluso aprovechó sus acciones, mencionando que al final de todo la sociedad de superpoderes fue fundada bajo esa confianza que se tenía en aquellos héroes, además de que Lady Nagant era un pequeño engranaje para preservar esa sociedad, mostrándonos una imagen de Lady Nagant de espaldas, con lo que efectivamente confirmo que ella es mi nueva waifu. Lo siento por Mirko, pero la verdad es que la situación ya es incontrolable, así que efectivamente ya tengo nueva waifu. Pero bueno, continuamos con su historia, ya que se nos revela que en aquel momento había personas que trabajaban en las sombras, y aquellos que trabajaban en la luz, todo esto para mantener la sociedad a flote. De hecho en ese momento se nos muestra una escena en la que aparentemente ella estaba encargada de asesinar a unos tipos, y este menciona que ellos aún no habían hecho nada por lo que apenas lo estaban planeando, pero obviamente esto no le importa a Lady Nagant, así que los asesina. Y la verdad es que esto se me hace muy interesante, ya que sí creo que hay algunas situaciones en la que la muerte es la mejor opción. Ya se lo dijo Gran Torino a Deku, y también recordemos lo que hizo Hawks en su momento con Twice, a pesar de que fue una dura decisión, a mi parecer era lo que se tenía que hacer para salvar a la sociedad. Pero bueno, como la misma Lady Nagant menciona estos dos lados, el de All Might que era el de la luz, y el de la oscuridad que sería el de Lady Nagant, eran necesarios para que todo siguiera funcionando correctamente. Por lo cual ella a sabiendas de esto, siguió obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo. Claramente esto significaba una gran cantidad de muertes en sus manos. De esta manera vemos su punto de caída, en el cual unos niños están bastante felices de verla, debido a que son sus admiradores, y le piden que les dé la mano. En ese momento Lady Nagant acepta su petición, pero al extender la mano se percata de que estaba llena de sangre. Obviamente solo en su imaginación, pero básicamente era la representación de lo que pasaba en la realidad. Por lo cual en ese momento ella finalmente se dio cuenta de que no podía seguir más con esto. Además de que se había cansado de seguir repitiendo este patrón y cometer tantos asesinatos. De esta manera pasamos a un momento muy importante en la vida de Lady Nagant, ya que ella se encuentra frente al presidente de la Secretaría de Seguridad Pública de Héroes, el cual le encomienda una nueva misión de acabar con dos tipos, los cuales al parecer estaban provocando a los civiles. Por lo que Lady Nagant tenía que encargarse de desaparecerlos. Pero es precisamente en ese momento donde ella comienza a cuestionar si realmente toda esta muerte es lo correcto. Además de que a la sociedad solo se le estaba mostrando el lado de la luz. Por lo que si se les mentía de esta manera, es decir, no se les mostraba lo que de verdad estaba ocurriendo en el mundo, esto también podría ser una especie de lavado de cerebros, desde su perspectiva. Pero en ese momento el presidente de la comisión explica que ambos lados, como lo dijeron antes, eran necesarios, y el lado de la luz está encargado de mantener a las masas felices, para que estos puedan vivir en tranquilidad. Ya que obviamente si se les mostrara el lado oscuro, podría haber un descontrol y anarquía en el mundo. La verdad es que esto a mi parecer tiene bastante sentido, ya que si se mostrara todo lo que ocurre, pues bueno, la gente podría perder la cabeza, justo como está ocurriendo actualmente, ¿no? Pero incluso en ese momento el presidente le dice a Lady Nagan que ella sabe lo que significa la renuncia, por lo que claramente supongo que aquellos que renunciaban a la Secretaría de Seguridad Pública son asesinados, debido a toda esta mafia que se había creado dentro de la organización. Pero en ese momento Lady Nagan le dice, Presidente, yo te respeto, apuntándole con su rifle y obviamente marcando el final del mismo. De esta manera, Deku se sorprende, ya que menciona que esto jamás se había reportado y no se dijo que la verdadera razón de la muerte del presidente había sido a manos de Lady Nagan. De esta manera, ella confirma que obviamente esta Secretaría debe guardar las apariencias y no sería capaz de mostrar conflictos internos, siendo esta una demostración más de cómo se le ocultaba la verdad al público. Y bueno, claramente podemos intuir que debido a la muerte de este presidente de la comisión, es la razón por la cual Lady Nagan se encontraba prisionera en el Tartarus. Y bueno, continuando con la explicación de Nagan, ella dice que esta sociedad de los superpoderes a la cual todos admiran es realmente débil y frágil. Preguntándole a Deku que qué es lo que piensa que pasará si esta sociedad regresa. Dando la respuesta de que esto simplemente se iba a repetir y que ellos solo iban a mostrar el lado de la luz y después alguien más tendría que cargar en sus hombros el lado de la oscuridad. Declarando de esta manera que incluso un futuro donde All4One tenga el control completo sería mejor de lo que se estaba viviendo antes. También en este punto mostrándonos un pequeño flashback de Lady Nagan de niña en el momento que al parecer la convencieron de unirse a la comisión de seguridad pública. Mostrándonos una bella sonrisa que claramente no pudo ser protegida pero que aún así nos da mil años de vida. La verdad es que es bellísima. Como dije, mi nueva waifu. Pero bueno, ahora sí, después de mostrarnos todo este pasado de Lady Nagan regresamos al combate. En donde Deku logra localizar de dónde vienen los disparos nuevamente para ahora sí lanzar otro ataque a distancia gracias al Quirk del látigo negro y dirigirse directamente hacia Lady Nagan. Sorprendiéndola porque ella se da cuenta de que todo este tiempo él estuvo analizando su patrón de ataque y su trayectoria por lo que la ha vuelto a localizar. De esta manera Deku dice que él no lo sabía pero poco a poco va entendiendo todo lo que ocurre y que el mundo en el que vive no solo es blanco y negro sino que tiene bastantes sombras grises. Y esta es la razón por la cual la ansiedad y la furia se han juntado terriblemente. Y en la antigua sociedad toda esta ira y destrucción simplemente se guardaba bajo la alfombra para que nadie pudiera verla. Pero Deku está dispuesto a cambiar toda la situación diciendo que esa es la precisa razón por la cual se tiene que extender la mano a aquellos que han caído en la oscuridad. Aunque Lady Nagan no acepta muy bien esta propuesta. De hecho este punto se me hace muy interesante ya que vemos que a diferencia de muscular que simplemente quería destruir Lady Nagan sí tiene sus motivaciones y sus propios ideales y no hace las cosas solo porque sí sino porque realmente ella cree que es lo correcto. Y es ahí donde sí puede entrar la evangelización por parte de Deku o al menos tratar de dar una respuesta a esta necesidad de la waifu. Y la verdad es que este conflicto de ideales me encanta y sobre todo Deku el cual finalmente acepta que toda esa ideología creada por All White del mundo perfecto realmente no existe y que deben afrontar la realidad para así encontrar una verdadera solución. Pero bueno, continuando con el combate Lady Nagan se da cuenta que incluso en el aire Deku es capaz de evadir y evitar el daño en sus articulaciones ya que él está completamente concentrado en tratar de predecir y evadir sus proyectiles por lo que no logra causarle algún daño. De esta manera debe cambiar la situación diciendo que va a incrementar su carga mental cambiando su rifle y apuntándole directamente a Shizaki. Pero en ese momento observamos como él grita que si aún no ha terminado ya que debe apurarse debido a que quiere regresar a ver al jefe. De esta manera Deku ahora sí se percata de la presencia de Shizaki sorprendiéndose completamente pero también al parecer Lady Nagan es afectada por estas palabras de Shizaki sin entender todavía lo que está sucediendo. De hecho como comentamos en capítulos pasados yo creo que la relación de Nagan y Shizaki tiene algo más ya que su explicación de que solo lo salvó debido a que era una víctima de esta sociedad no me la creo. De igual forma es posible que en el próximo capítulo se nos revele la verdad. Y bueno de esta manera cierra el capítulo dejándonos la frase de que un antiguo enemigo aparece Overholt y la batalla apenas se está calentando. La verdad es que sí esta batalla ha sido bastante interesante y compleja obviamente mucho más difícil que el conflicto contramuscular aunque también recordemos que Old Might está en movimiento por lo que en muy poco tiempo el top 3 podría llegar al campo de batalla. Hasta ese momento Lady Nagan tiene que tratar de detener a Deku. Aunque también estamos viendo que Deku finalmente ha entrado en su modo evangelizador y a pesar de que ya falló con muscular yo pienso que Lady Nagan sí podría entrar en razón o al menos podría ceder ante alguna de las peticiones de Deku para que le deje mostrar cómo modifica la sociedad en la cual todos deban cargar con esa oscuridad. Yo creo que esa podría ser una de las respuestas de Deku es decir que entre todos carguen esa oscuridad y que sepan lo que realmente está ocurriendo y lo que es necesario hacer por el bien de todos. De hecho ya vimos cómo Hawks fue aceptado relativamente por lo que hizo y cómo sí comprendieron que era necesario asesinar a Twice. Pero aún no sé cuál es la decisión que pueda tomar Deku al final aunque se me hace muy interesante. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el capítulo me encantaría que me dejen todas sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Kevin Rangel Edgar Miguel Landa Luis Macosta Netero Freak Sinoe Alvirde Emanuel Castro Emerson Mentura Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado 115 Yair 119 César Soules Paulex29 Radecero Hades Lestatal Mora y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.